de la dinastía de Tuzandra al estilo de blindaje de la sierra se llama 25 horas y márcale compadana y dice por orgullo le presumo a mis amigos y me vale lo que pase con tu vida hasta abajo al mismo cielo de testigos pero contigo no me cierro las mentiras es verdad que no me faltan los tequilas pues me encanta cambiar con tus recuerdos es verdad que aun conservo tu suavita por si las moscas me visitas un día de su y te voy a esperar mientras que existan meses en el calentario no te voy a negar que te lloro por ahí debes ser un diario y me sobra dolor para llorarte 25 horas al día es que mi corazón no ha podido olvidarte todavía y puro blindaje de la sierra y los compas del mamán y puro Chávez Recurrión aunque veas desangrándose mi pecho por favor no te preocupes con mi vida no te fijes si es que yo ahora me borracho yo veré como me curo las heridas y te voy a esperar mientras que existan meses en el calentario no te voy a negar que te lloro por ahí debes ser un diario y me sobra dolor para llorarte 25 horas al día es que mi corazón no ha podido olvidarte todavía no te voy a negar